y a Richie Lacra, los cuales después de exactamente casi 6 años están regresando aquí a Radio Planice ellos estuvieron justamente en el año 2009 cuando nosotros estábamos empezando aquí en Radio Planice y fueron casi nuestros primeros invitados vamos a darle el saludo, la bienvenida a los poetas del asfalto que hoy tienen un motivo especial para estar acá son los 20 años de resistencia contra cultural como ellos mismos dicen en las sucias años Primo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Enrique Amaya? Te agradecemos por la invitación, realmente es un placer estar aquí esta noche ya que nosotros sabemos de tu trabajo tu trabajo es decir la poesía, la trova y bueno justo va con lo que hace el fanzine, ¿no? difundir todo este material ante toda la gente o sea, nosotros siempre estamos hace 20 años ya haciendo este trabajo desde el año 1995 claro, el director fundador de Richie Lacra y yo Manuel a esta lucha por la poesía y seguimos, ¿no? por eso estamos ya 20 años y sacando el fanzine número 100 bien, gracias por la invitación creo que nuestro primo, el propio Richie, ¿tienes algunos problemas con...? claro, como el hombre no escucha muy bien necesitaría que subas un poco el volumen aquí porque no te escucha nada, él está un poco sordo está bien sordo, cada día está más sordo yo lo conocí sordo, si bien ensordeciendo más entonces, nos retomamos a... a ver, primo, 20 años claro, 20 años en las sucias calles de sacar un fanzine de Contra Cultura sin ningún auspicio sí, desde el año 1995, desde febrero el año 1995 fue la primera edición de Poete del Asfalto exactamente, la fecha es el... en febrero y marzo del 95 salió la primera edición de Poete del Asfalto te rogamos, pero, por favor, que te... el 9 de marzo salió la primera edición a ver, ¿nos puedes contar exactamente cómo fue el inicio? yo sé que es una pregunta bastante básica claro, bueno, el inicio... mira, para comenzar yo no estaba en ese entonces Richie Lacra y gente subterránea mientras lo voy subiendo... claro, mira el fanzine Poete del Asfalto es la continuación de un proyecto de música subterránea de las canteras de rock subterráneo eso que quiere decir que la gente que organizaba conciertos en esa época los conciertos underground, subterráneos se unieron para hacer este colectivo que se llama Poete del Asfalto, ¿no? ahí Richie Lacra te puede contar más sobre eso porque yo no estaba en ese momento sobre cómo se formó pero primigeniamente fue gente de las canteras de rock subterráneo poetas urbanos que pululaban en esos locales y se unieron a hacer un fanzine hazlo tú mismo, ¿no? a la vieja estética pan en fotocopia a un precio accesible y el cual fue una voz de los que no tengan voz, ¿no? o sea, los que de repente no eran aceptados en los medios oficialistas y era una buena válvula de escape para que la gente pueda explayar su poesía, ¿no? en un ámbito subterráneo, ¿no? subterráneo a ver Richie ya mejoró un poquito el audio de irnos escuchando sí, ahora Richie nos puede hablar más sobre el fanzine Poeta del Asfalto sobre sus inicios, ¿no? Buenas noches a los amigos del programa Solo para Locos Agradecemos a Luis Enrique Amaya por la invitación nosotros acércate, por favor, bastante al micro gracias acércate al micro, dice Poeta del Asfalto a partir del 9 de marzo de 1925 Poeta del Asfalto su génesis fue fundamentalmente en base y en tanto a la iniciativa de alguna gente sute por ejemplo, Beto Maya y otros amigos más él, principalmente Beto, fue uno el artífice porque él nos dio la idea el impulso inicial para poder gestar Poeta del Asfalto Maya, un sute que ahora no está nos facilitó una serie de trabajos escritos de gente subterránea fundamentalmente del sur en base a eso y en coordinaciones con otros compañeros sute comenzamos a gestar el proyecto Poeta del Asfalto el primer director de Poeta del Asfalto fue Martín Melancos y hemos podido pues avanzando con múltiples dificultades una serie de muchos escollos en el camino y estamos llegando pues a los 20 años de Poeta del Asfalto de su edición número 1 que fue graficada por Américo Mego en moda de altos dialécticos y estamos ya a puertas este sábado 28 de febrero donde vamos a mandarizar vamos a hacer la presentación de la edición número 100 esta edición será en toda una jornada en el lugar de los años maravillosos que están en Jerónca Manocho en Lima entre Quique y la Colmena haremos la presentación del fanzine un conversatorio fundamentalmente denominado 30 años de fanzines en Lima Perú 1985-2015 de alternativa subterránea a 100 poetas donde hay varios ponentes varios amigos como Joel Guimalle Martín Rondán Luis Espinoza de Jorge el Negro Acosta y otros compañeros más luego hay intervención del poeta Angeliquiero Duclos y después de eso se va a dar un concierto con 11 bandas invitamos a todos los amigos a todos los oyentes del programa Solo para Locos la asistencia este próximo sábado 28 de febrero donde el Poeta del Asfalto publicará plasmará en estos 20 años de ininterrumpida trayectoria edición número 100 ahora ahora si nos escuchas creo mejor nos escucha nos escuchas si si no claro bueno acá acá Richie nos está desconcentrando un poquito por el tema del retorno pero ahora si creo ahora si perfecto ya ok bueno no van a dispensar bueno Richie yo aquí en mis manos tengo la edición número 99 de Poetas del Asfalto dedicada a Lurri 19 años en las suyas calles Faciente Contra Cultura y acá en los créditos por así decirlo tengo algunos nombres que los amigos de la poesía los amigos del centro de Lima conocen por ejemplo tenemos a Fernando Laguna jefe de arte abstracto tenemos al director artístico y diseño Edgar Cooper jefe escénico Edwin Monín tenemos a Carlos Hacker Valencia a a Charles Velorio Barzola Cristian Porto Carrero eh cuántos de estos compañeros eh están desde los inicios o tú eres el el uno de los fundadores y único sobreviviente o hay compañeros que están desde el inicio eh bueno eh en los en los primeros números en los primeros ediciones eh hubieron algunos compañeros eh pero el fanzil fundamentalmente se ha ido eliminando alimentando se ha ido fortaleciendo a medida de la participación de otros amigos sustes de otros amigos contraculturales pero digamos de los 20 años eres el único sobreviviente de los 20 años eh bueno no 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 hablemos de de el único o de unos eh el proyecto Poetas del Asfalto como te decía eh permanentemente se ha ido alimentando la participación de los compañeros compañeros claro el núcleo más duro se puede decir de los primeros números en las primeras ediciones eh ya no se encuentran pero cuando viene un segundo momento con con otros compañeros por ejemplo como Luis el primo Mujica como Laguna Velorio Cristian Porto Carrero eh Joey Barzó y también estuvo Junior Rota es muy amigo tuyo o sea eh prácticamente jubilado de la poesía ¿como? jubilado de la poesía se podría decir ¿quién? Junior Rota ajá bueno pero la cuestión es que toda esta gente estos amigos eh que te han mencionado son hasta ahorita permanentemente la esencia del Poeta del Asfalto ¿no? eh se mantienen en estos casi 20 años y también con el aporte de otros amigos y amigas que han estado participando integrando al fanzino eh Richie Richie Primo este este programa este programa bueno la idea de este programa es que llegue a un círculo un poquito más allá del círculo de la gente de la cultura esa es la idea ¿no? porque si al final terminamos haciendo misa para curas no tiene mucho sentido ¿no? entonces hay gente que digamos por primera vez se está escuchando hablar de los poetas de la falta hay gente que por primera vez se escucha y puede tener la curiosidad el nombre de Poeta del Asfalto obedece creo a una canción eh si justamente a uno de nuestros íconos eh que es el el fallecido recientemente Lou Reed ¿no? que es un músico y poeta muy conocido ¿no? hay un tema en donde él él menciona a los poetas de asfalto ¿no? poetas de asfalto poetas de concreto poetas duros poetas callejeros ¿cómo se llama? esa canción es una canción que obviamente está en una en uno de sus discos eh primeros que quieras que te dé el título ahora para que la gente claro obviamente que Lou Reed siempre hace mención a la gente de la calle porque en todas sus líricas él comparte vivencias de la gente underground ¿no? y genéricamente nosotros tomamos el nombre por todas esas vivencias ¿no? ya que nosotros venimos de las de las canteras de rock subterráneo también y como hay una empatía ¿verdad? y esa empatía eh le dio el nombre a la fanzine ¿no? poeta de asfalto ¿podríamos decirle que Lou Reed es la la banda sonora de poeta de asfalto? eh hay varios íconos dentro de poeta de asfalto por ejemplo tú sabes que nosotros le hemos realizado muchos eh eh homenajes y números a Charles Bukowski ¿no? yo creo que entre Charles Bukowski y Lou Reed son los más fuertes íconos del fanzine también por supuesto la generación vino Alan Gisbert Gregory Corso William Barrows y Jean Genet son más o menos los íconos que han alimentado muchas ediciones ya que generalmente los sin números son dedicados a uno a poetas fuertes y también vienen pues los poetas del asfalto los nuevos ¿no? la gente que nos va dando su material que vamos conociendo en los conciertos ¿no? pero esencialmente Lou Reed y Charles Bukowski son eh los íconos principales del fanzine ¿no? son la estética digamos el estilo más o menos que se que se utiliza en el fanzine ¿no?